Este es el mensaje de hoy, martes 31 de enero. Hoy tenemos un gran santo, y lo necesitamos a este santo, porque San Juan Bosco fue un hombre que es famoso por su ocupación a los jóvenes. ¿Cómo lo necesitamos hoy que interceda por nosotros? Porque los jóvenes lo necesitan. Necesitan ese aspecto tan tierno, tan inteligente y tan unido a Cristo, porque hoy necesitamos instruir a nuestros jóvenes. Es importante, es muy importante que lo hagamos. Los jóvenes necesitan respuestas, pero no respuestas de imposición, no respuestas de seguir tradiciones, no respuestas razonables, en donde tú le puedas decir a ellos los valores de nuestra fe cristiana. Esta unión con Cristo que estamos meditando, y es la que tenía precisamente San Juan Bosco, y claro, todos los santos, ese pensar siempre en Cristo, ese desear lo que Cristo desea, transparentaba San Juan Bosco, una confianza muy grande y un amor muy grande para todas aquellas almas que necesitaban esa formación, y San Juan Bosco se las daba. En él la encontraban. Que la encuentren también con nosotros.